Momo Benavides cerró el año con una mega fiesta en la República de los Niños El streamer protagonizó un importante evento que realizó a modo de cierre del año en el emblemático sitio ubicado en GONET y como ya se ha vuelto una costumbre lo hizo junto a una gran cantidad de streamers referentes de la cena argentina que estuvieron invitados a disfrutar de la jornada además de la participación especial de varias bandas como Airwag, Fer Palacio, Manzana, Lugra entre otros más que musicalizaron la velada el evento fue sin público general presente más allá de la gran cantidad de invitados debido a una situación de la capacidad por la situación epidemiológica vigente transmitiéndose en vivo y en directo por su canal de Twitch desde las 18 horas con más de 20.000 personas viendo el directo de manera simultánea con una gran puesta en un imponente marco como es la República de los Niños coronaron su último streaming previo a los Cosco Army Awards de este jueves 23 de diciembre donde Momo es el candidato a ganar el premio al streamer del año en ese sentido fueron varios los que mencionaron esta cuestión reconociendo el trabajo y la labor del Momo quien además de los streamings que fue protagonizando a lo largo del año en el último tiempo se destacó por demás luego de sus recorridas por diferentes ciudades en Europa generando contenido en vivo yo lo había dicho en los awards para mí era el último año no sentía que tenía nada que darle a la gente no me sentía bien conmigo mismo después me pasaron cosas la vida yo no tuve la vida fácil tampoco me quejo porque la disfruté muchísimo también pero yo dije bueno necesito un respiro, necesito descansar necesito también que me den unas buenas y tuve el año que arrancó y de pronto ese es el año para vos o no sos el streamer del año es lo que escucho todo el tiempo esa es la presión pero bueno pero vos también tenés los porqué lo que hiciste este año los mojones que hiciste este año el viaje bueno la transmisión de los vehículos situaciones que hicieron este año que sean realmente especial para vos o no fue todo increíble yo no creo todavía no caigo donde estoy no caigo que hay un montón de pibes amigos míos, colegas que se morían por venir a este evento que llego de Europa y me dicen amigo no tenés ni idea de lo que hiciste y yo yo no me detuve a pensar que fue lo que hice porque realmente estaba trabajando yo fui a trabajar y así me lo tomé y por eso no descansé un día fue todo el tiempo maquinar para darles contenido en lo que refiere a su especial fiesta la jornada comenzó con Jerónimo Benavides caminando por el lugar encontrándose con diversos streamers influencers y artistas que estaban disfrutando del día y luego de esto prosiguieron las presentaciones musicales que comenzaron con Perro Primo y el Nova en el atardecer prosiguiendo con Oki Lil Cake Oscu Luke Ra Airbag El Mala Manzana y en el cierre el DJ Fer Palacio quien estuvo levantando la noche con su clásico Previa y Cachengue en donde realizó diversos remix de las canciones del momento en otro de los fragmentos destacados Momo fue sorprendido de una manera muy especial al percatarse que toda su familia y amigos del barrio en donde nació habían ido hasta aquel sitio a brindar su apoyo con la presencia de su mascota llamada Argos quien es el perro e integrante de la familia que los acompañan hace unos 15 años y que recientemente se descubrió que padece de un tumor que no puede ser operado motivo por el cual el streamer se emocionó notoriamente con aquel regalo especial me voy deleitando con eso a los 1819 que nos vemos y eso no te lo imaginabas ni un pedo Asimismo, además de estar detrás del gran evento montado Momo marcó la diferencia con unas sentidas palabras En donde se refirió a Brunencher, su colega Que al día de la fecha continuaba baneado de la plataforma de Twitch Por un dibujo que había aparecido en su transmisión Catalogado como contenido sexual Que derivó en una sanción que se mantiene por tiempo indefinido Y que para muchos usuarios de las redes sociales Había sido injusto para con Bruno Lil, gracias por venir Y dejame decir unas palabras Porque acá en el evento está un gran amigo que es Brunito Que lo tenemos acá al lado, que no lo podemos mostrar Porque bueno, pedí el permiso para Twitch, no nos lo dieron Pero Bruno está acá, es un amigo, es un colega Yo no lo quiero dejar afuera de nada Le dije, Marquito, le dije Brunito Vos sabés como es todo esto que nos está pasando Realmente nos encantaría que él pueda compartir este momento con nosotros Por ahora no Yo seguramente iré a Buya, a la plataforma donde está él Y haré lo que él quiera Y ahí participaré, pasaré tiempo con él Pero bueno, sabemos que no puede estar Y esto es un mensaje también Para todos los streamers que nos solidaricemos Lo hicimos en el stream, en el obelisco Y lo vuelvo a repetir Queremos que Brunito le saquen el van de manera indefinida Por favor Twitch, ponete las filas Dale, tenemos a los mejores streamers del mundo Del mundo Y tenemos que darle lugar Así que bueno, seguimos Veamos Por último sobre el final del evento Aprovechó para decir unas palabras Despidiéndose de la gente Y agradeciendo el acompañamiento En lo que fue un gran año para el platense Que tan solo en este último streaming Ya acumuló más de 400.000 visualizaciones En unas 6 horas de vivo Fue un regalo para todos ustedes Muchas gracias por acompañarme Espero que estén ahí en mi vida No importa si es atrás de un stream Atrás de lo que mierda sea Sino que me acompañen como me acompañaron hoy Y siempre cuentan conmigo Los quiero un montón Amigos, terminó el evento Estoy totalmente liquidado Salimos a caminar un poquito acá por la Repu Miren lo que es Y nada, quería agradecerles Espero que les haya gustado el stream La verdad que no damos más Agradecer a la gente de producción A todos los que estuvieron ahí Y bueno, este fue el cierre de mi año Sé que se vienen los awards Y ese es el cierre de todos O sea, los streamers La verdad que lo disfruté un montón No puedo ni hablar Compartí un momento muy lindo Con mis amigos, mis familias Estuvieron todos Nada, todavía no caigo Pero cuando llegue a casa lo voy a ver Dejarles un abrazo enorme Y decirles que fue todo por ustedes Porque la verdad que de esto Como les dije No se hizo por dinero Todo lo que se laburó Era para cubrirlo Así que espero que les haya gustado Un mimito en agradecimiento Por todo lo que hicieron este año por mí Los amo Agradecimientos a perderla